Hola Juan, somos cuatro amigas médicas, a ver, cuatro médicas hoy aquí ¿Y tú pensabas que venías a ver a un cantante? Es que yo no te conocía Dijeron, vamos a ver a Juan Dávila Dije, yo me apunto Que no me sabía ninguna canción Pero ya me he metido en tu Instagram y he visto cosillas ¿Ya has visto cositas? Sí, sí, la de el yonki que te canta con la guitarra sin camiseta Bueno, no es un yonki, era un chaval normal Ese tío, al lado de estos, era triatleta O sea...